La rivalidad en llamas, Alfa no logra limar asperezas con Ariel Ansaldo y desata una guerra sin tregua. La casa de Gran Hermano fue testigo de una tensión constante entre dos participantes que parecían no encontrar puntos en común. Alfa y Ariel Ansaldo se enfrentaron en repetidas ocasiones, generando momentos de alta tensión y conflictos explosivos. Aunque el reality show llegó a su fin, la batalla entre ambos continúa fuera de las paredes de la casa. En medio de la polémica, Alfa no dudó en apuntar directamente contra su excompañero, dejando en claro que las heridas aún no han sanado. En una entrevista con el reconocido periodista Ángel de Brito, el mediático no se mordió la lengua y expresó habitualmente todo lo que pensaba de Ariel. «No me interesa tener relación con Ariel», sentenció Alfa de manera contundente. Sus palabras dejaron claro que la animosidad entre ambos sigue latente y que la posibilidad de reconciliación parece estar completamente descartada. La guerra entre ellos sigue encendida y promete mantenerse en el centro de atención. A pesar de que el conductor intentó indagar más sobre la relación entre Alfa y Ariel, el mediático se mostró firme en su postura de distanciamiento. Para él, sólo hay espacio para mantener lazos con aquellos a quienes considera gente buena y con quienes se siente cómodo. La rivalidad entre Alfa y Ariel se gestó en los confines de la casa de Gran Hermano, donde los roces y las diferencias fueron constantes. Los espectadores fueron testigos de acaloradas discusiones, reproches y actitudes desafiantes que alimentaron aún más la enemistad entre ambos participantes. Sin embargo, esta batalla no es sólo una cuestión personal entre dos personas. Sus seguidores y fanáticos se han sumado a la contienda, tomando partido y alimentando el fuego de la discordia en las redes sociales. Los comentarios, las críticas y los apoyos se han multiplicado, convirtiendo esta rivalidad en un fenómeno que va más allá de la pantalla. Alfa, conocido por su franqueza y su estilo polémico, no dudó en expresar abiertamente sus sentimientos hacia Ariel. Sus palabras, cargadas de contundencia, dejaron en claro que la relación entre ambos está lejos de ser amistosa o cordial. La guerra está declarada y parece no tener fin. Por su parte, Ariel Ansaldo no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones de Alfa. Sin embargo, la expectativa por su posible respuesta y la posibilidad de un nuevo capítulo en esta disputa se mantienen latentes. Mientras tanto, los seguidores de ambos participantes continúan divididos, apoyando a su favorito y alimentando la confrontación en las redes sociales. Los comentarios, memes y debates en línea se multiplican, convirtiendo esta rivalidad en un fenómeno que trasciende los límites de un programa de televisión. El enfrentamiento entre Alfa y Ariel Ansaldo ha dejado huella en la historia de Gran Hermano y ha capturado la atención del público. La guerra continúa y solo el tiempo dirá si alguna vez lograrán encontrar una tregua o si seguirán alimentando el fuego de la discordia. Mientras tanto, los seguidores y espectadores se mantienen expectantes, ávidos de nuevos capítulos en esta rivalidad sin fin.